muy buenas a todas mis personitas humanas y así es como hemos amanecido en el día de hoy con ese vídeo que publicó muy temprano fortnite sobre lo que iba a ser la utilización de esos fuegos artificiales que como hemos visto sirven para romper todo tipo de estructuras casas estructuras que construya la gente para defenderse y demás bien además como siempre os vengo a enseñar lo que trae este parche del día de hoy y también lo que esconde que yo sé que os gusta más lo que esconde que lo que trae el parche de cada martes así que vamos a por él os dije que lo primero que íbamos a hacer era tirarlo dentro de una casa para ver qué sucedía y para ver por qué nos decían que no lo hiciéramos bueno como veis no pasa gran cosa rompe estructuras estos fuegos artificiales sustituye al radiocasete que ya no están se pueden tirar de dos en dos y podemos tener un máximo de seis en nuestro inventario como ya os avisé ayer también el día de hoy iba a estar enfocado al año nuevo chino como veis el bloque que ha diseñado ni el l un trabajazo increíble y la nueva skin que salió ayer es una auténtica pasada la verdad pero ahí no acaba la cosa también han metido una hoguera os acordáis que yo os había dicho que los de epic game venían dándole vuelta a hacer algo con las fogatas con las hogueras como para que pudiéramos curarnos en mitad de la partida si nos encontráramos una por ahí en algún camping que todos sabemos que vamos pasando y vemos tiendas de campaña y en una hoguera bien estas hogueras se van a poder reutilizar como si fuera una hoguera amistosa de esas que encontramos en las llamas en los drop en los cofres va a ser exactamente igual va a tener una duración de 25 segundos y cada segundo nos van a curar dos puntos de vida a todas las personas que estemos cerca bien es importante saber que sólo vamos a poderlo usar una vez por partida y vamos a saber si se puede reutilizar o no esa hoguera si vemos que hay tronquitos en el medio o sin embargo ya no hay en cuyo caso no lo podremos usar algo que me gusta es que ahora podemos jugar en tríos a fornite ya no es necesario ser cuatro ni entrar solos a la squad ni invitar a alguien que no conocemos de nada bueno y fuera de esto para terminar con las cositas que han introducido en el parche de hoy es que han reducido la posibilidad de que en tanto en cofre como en drop o en cualquier parte nos salgan cohetes y dinamita y a su vez han aumentado un 28% que es una barbaridad la potencia de la lanzadera o sea que vamos a poder ir mucho más lejos cuando la utilicemos pero yo sé que lo que de verdad os gusta es las cosas que esconde cada parche cada actualización y que los data miners se quiebran la cabeza para encontrarla esta es una de ellas como sabéis nos encontramos a muy pocos días del día de san valentín y es una skin que se ha filtrado si no es así va a ser muy muy parecida de cómo será la skin de san valentín de este año y por último y para terminar a lo grande parece ser que el evento del terremoto cada vez está más y más cerca de fortnite y que con eso se haría la transición de la temporada 7 a la 8 se han encontrado unos audios pero más que reveladores escucharlo por vosotros mismos y si eso no es que viene un terremoto que venga dios y lo vea por mi parte nada más darle like si os ha gustado el vídeo os ha gustado la información si no estáis suscrito todavía y queréis saber todas las novedades las últimas noticias los rumores los desafíos un montón de cosas sobre fortnite suscríbete y dale a la campanita para ser de los primeros en llegar el vídeo y por último saludar a tiza gamer la verdad si queréis ver un directo divertido entrad en el canal de tiza gamer porque está loquísimo ese chico está está fatal de la cabeza un saludo a todos nos vemos si nos miramos chao